Punto por punto. ¿Qué nos puede decir al respecto? Mira, primero te quisiera decir que este sistema tiene, el sistema de justicia, tiene un rostro donde juzgamos a un niño. Ellos no dejan de ser niños hasta que no cumplen los 18 años de edad. Por lo tanto, el tratamiento, si nosotros vemos a un niño enfrente, tiene que ser distinto al de adultos. ¿Por qué? Porque él reaccionó a su entorno con base en lo que traía en su mochila educativa, no que le dieron en la educación en la casa, en la escuela y en la comunidad. Entonces, él con esas herramientas y aún sin tener todavía la madurez cerebral necesaria, toma decisiones. ¿Qué hace el tribunal o este sistema en su conjunto? Trabajar para la reeducación de ellos, para a través de medidas socioeducativas que implican que se cumplan primero todos esos derechos que generalmente tienen violados, como que no van a la escuela, no tienen un espacio para hacer deporte, para tener algún tratamiento, por ejemplo, psicológico, o también algunos que les enseñen a tener un proyecto de vida, otros más que les ayuden a desintoxicarse, por ejemplo, de las drogas, y otros más que les ayuden a generar identidad, identidad como persona, identidad como morelense, identidad como mexicano, y que aprendan esos valores también cívicos, que hay una ley, que hay ese imperio de la ley, que tienen que tener la cultura de la legalidad, que tienen que tener una cultura ética y valores. Todo eso es lo que este sistema les tiene que enseñar y darles esas nuevas herramientas para que sustituyan a aquellas que han distorsionado su modelo de educación. El tribunal, junto con el SEMPLA, desde luego, han hecho grandes esfuerzos. Este año podemos ya llegar a tener una cobertura del 80% de los adolescentes o de los adultos jóvenes que están en el SEMPLA, que ya puedan tener que estar trabajando en el tema educativo, que ya están incorporados en un esquema educativo, y tanto los que están internos como los que están… ¿Están haciendo primaria o secundaria? Así es. Hace el mes de julio se graduaron 21, algunos de primaria y secundaria, otros más pudimos con algunas universidades y bachilleratos que nos han estado apoyando con becas al 100%, el Instituto Cuautlán de Cuautlán nos ha estado favoreciendo con estas becas al 100%, y facilita muchísimo que ellos puedan tener una educación también de calidad y que continúen sus estudios, porque a veces no tienen… en el SEMPLA también hace falta que muchas instituciones se involucren para que podamos nosotros, en el tiempo que están a cargo del Estado, pues podamos dar las herramientas que no tuvieron afuera. Entonces, esa es parte de las misiones que está emprendiendo el tribunal. Hemos hecho diferentes actividades con ellos dentro del SEMPLA para estimular, pues, no solamente el esparticimiento, sino su convivencia. Nosotros hemos estado trabajando a lo largo del Estado en acciones de carácter preventivo. ¿Por qué? Al inicio todo el mundo decía, ¿cómo que un tribunal anda haciendo prevención? Ah, es que esta ley nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes nos da todo un apartado, nos da cuatro títulos para juzgar o para evitar que se llegue, tenga el contacto mínimo penal a través de mecanismos, de soluciones alternas, y nos da un libro quinto que es maravilloso porque habla sobre todos los temas de prevención, la prevención como un deber de Estado, y dice que la prevención en materia de justicia es la prevención primaria, secundaria y terciaria. Primaria a sacciones, al público en general y especialmente a nuestro público niñez, adolescencia. Después, a aquellos que están en riesgo, cuáles colonias donde tengamos factores de riesgo detonantes para que puedan ser reclutados o ellos participen en actividades delictivas. Y el terciario es para los adolescentes que ya están en contacto con el sistema y que requieren una intervención también integral. Entonces, ellos ya no vuelvan a reincidir. Entonces, hay obligación del tribunal por mandato legal de participar en estas actividades. ¿Qué nos ayuda? Bueno, pues que podemos nosotros, a partir de la información estadística y detallada que generamos, hacer cruce con otros factores, por ejemplo, ayer en la reunión también de la Comisión de Víctimas, para ver por qué las adolescentes se van de casa. Y entonces, cruzamos la información con lo que tenemos en el sistema y nos damos cuenta que así como el 33% de los adolescentes se van de casa por distintos motivos, también los que están en internamiento han manifestado o a los que están en el sistema esta misma condición. ¿Por qué? Porque los patrones son los mismos porque están en la etapa de adolescencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues enfocar, hacer cruce de información institucional y generar nuevas acciones para poder atenderlos, no solo a los que ya están ahí adentro, sino en general a todos los que están en esta etapa. Sí, ya destacaba yo toda la importancia del trabajo que tiene que hacer este tribunal especial. Hay casos seguramente que ustedes dicen, bueno, se actuó a tiempo, se rescató una persona que ha sido reconducida. Hay otros que lamentablemente no se puede. Hay casos incluso emblemáticos de jóvenes morelenses que se han visto involucrados en delitos muy graves, y no voy a dar los nombres, pero sí uno que se fue a Estados Unidos ya después de cumplir la mayoría de edad. Otros que aquí yo no sé si haya necesidad de que por los delitos en que están involucrados cumplen los 18 años y tienen que ir a prisión pues ya en el sistema penitenciario. Mira, cuando inician el sistema penal de adolescentes, cuando se comete un delito siendo adolescente, no va a traspasar a después cuando sea adulto se va a ir a un centro penitenciario ya para adultos. Va a quedarse en el SEMPLA porque goza de todos los derechos que tienen las personas adolescentes. Sin embargo, sí puede reincidir. Si nosotros no hacemos nuestro trabajo, potencialmente esos adolescentes que hoy están en el sistema pudieran cometer una conducta ya siendo adultos. Por eso es tan importante el trabajo. ¿Cuántas personas mayores de edad ya están en el SEMPLA aún? Mire, alrededor de 41 personas, más o menos 41, 45 va fluctuando mes a mes conforme va ingresando, pero entre 40 y 45 personas adultas jóvenes son los adolescentes que van cumpliendo su mayoría de edad estando en un centro de internamiento. Este año ni más ni menos tuvimos, por ejemplo, vigilancia de 163 adolescentes, algunos internados y algunos más en libertad, algunos por medida cautelar y otros más por una medida ya sancionadora. Pero este es el universo en el que tenemos nosotros. Nosotros cada mes publicamos las estadísticas de qué es lo que ocurre, dónde cometen el delito y dónde viven, porque esas son cosas distintas. Pero tenemos mapeado hasta la colonia de donde está cometiéndose la conducta o de donde son originarios. Eso nos permite ver dónde está fallando el sistema, dónde puede haber precariedad incluso económica para poder enfocar programas sociales. Con todos ellos ahorita necesidad educativa, necesidad de deporte, de salud seguramente, pero también dirección laboral, seguramente lo están viendo. Sí, por supuesto. También hemos establecido una relación importante con las áreas también que ofertan trabajo municipales y estatales para canalizarlos. Entonces nosotros después de que completan su sanción, les preguntamos si quieren estar en un programa pospenal con nosotros y nosotros les apoyamos para hacerles gestiones en el Sistema Nacional de Empleo, en el Sistema Estatal de Empleo. Les ayudamos a obtener, por ejemplo, la Cartilla del Servicio Militar. Les orientamos cómo hacer todo el trámite, si quieren obtener una credencial de elector o un acta de nacimiento. Todo eso nosotros podemos apoyarlos y lo hemos estado haciendo. Por otro lado, lo que me quedó de tu pregunta anterior y que es muy importante. Hemos tenido casos emblemáticos. Ese caso que comentas tiene aproximadamente 14 años que sucedió. Y a 14 años recientemente tuvimos otro asunto que fue de interés público, muy importante por la gravedad de la consecuencia de la acción de este adolescente. Pero el problema sustantivo es qué hemos aprendido como sociedad de eso. Cómo tenemos que trabajar todos juntos para que podamos resolver de fondo el problema. Les digo, no son el futuro, son el presente que debe ser criado completamente bien para que él pueda ser un adulto después responsable. Eso nos jugamos al futuro, pero en el presente tenemos que ocuparnos de que ellos tengan de manera integral todo nuestro apoyo de los papás, de los centros educativos, de la comunidad, de los espacios como este que nos permiten hablar de un tema que ataña a los adolescentes y a los papás de los adolescentes. Y eso ayuda a que podamos permear mucho más en la concientización de que todo lo que hacemos tiene una consecuencia directa en ellos. Y ahorita voy a hacer énfasis, lo importante es que el tribunal tenga los recursos suficientes. No puede ser que el tribunal no tenga su juez de ejecución de medidas por cuestiones de que el gasto corriente no alcanza, porque la ley impone cumplir primero las pensiones, pero ya hay un ejemplo ahí concreto, pero seguramente hay otras áreas donde sí es necesario que haya personal capacitado y que esté trabajando constantemente. No puede tener ese déficit el tribunal y esperemos que tanto el Tribunal Superior de Justicia como el Congreso del Estado en su momento hagan lo necesario para subsanar ese déficit. Magistrada, Presidenta, algún comentario final, algo que no le haya preguntado yo y que quiera usted conversar con la gente que nos hace el favor de brindarnos su atención. Bueno, cerraríamos hoy con el tema fundamental de la importancia que tiene que todos nos involucremos en los procesos de sana crianza y desarrollo de niñas, niños y adolescentes. Si nosotros queremos vivir en un Morelos y en un México en paz, tenemos que empezar por ayudar desde la casa a trabajar con ellos. La importancia de la cercanía entre padres e hijos es fundamental para su desarrollo, pero también para el bienestar futuro de ellos. Así que yo los conmino a todos a que podamos trabajar en ello y agradecer como siempre a ti, a todo tu auditorio, desde luego también a Javier que nos permite también estos espacios para comunicar la trascendencia de la sana crianza en nuestros niños, niñas y adolescentes.